Año 2000, otra época, otras costumbres. Todo ha cambiado desde aquel lejano 1963. Con la evolución y el modernismo, la mujer ha sustituido al hombre en sus labores y éste está confinado al hogar. Año 2000, todo se ha modernizado. Ese clarín anuncia que van a tocar la corneta. Esa corneta anuncia que van a tocar la campana. Esa campana anuncia que van a tocar el timbre. Y ese timbre anuncia que están llamando a la puerta. Todo se ha simplificado mucho. Debe ser la chica del almacén que me trae el kerosene. ¡Adelante! ¿Me trajo el pedido que le encargué? Sí, aquí está. Dos gracias de vino, un sobrecito de kerosene y dos comprimidas de dulce de leche. ¿No me trajo la cildora de chorizo que le encargué? Sí. Dame. Y cinco gotas de pan francés. Pero, mi hija, ¿para qué tanta gota de pan? Después mi señora no se la come, mi señora. Me quedan dudas y al día siguiente tengo que hacer gotas rayadas. ¿Cuánto le debo? 850 mil pesos. ¿Debe pagar con un billete de un millón? ¿Quién es? Ay, caramba, no tengo cambio. Me voy a quedar de bien 250 mil pesos. Por favor, mi hija, déjelo de profina. Gracias. Nunca tienen cambio. Nunca tienen cambio. Sin embargo, ¿cómo ha cambiado todo? Desde 1963 al año 2000. Todo ha cambiado. 37 años, nada más. ¿Y bueno? Qué linda, llegaste a una avisación. ¿Cómo te va? Hola. Me supongo que no habías preparado la comida, ¿no? ¿Está la ensalada de porotos y cebollas? Pero, ¿cómo? ¿Cómo espera ansioso de verte y esperando de ti una mirada de amor, una palabra de cariño y vos me salís con porotos y cebollas? Bueno, Pepito, bueno, no empieces siempre con la misma sonata y decíle a mi cabello lo que sirva. ¿Qué mucamo tan lento? ¿Por qué no lo echás? Pero, mi hija, ¿cómo lo voy a echar? Tiene su defecto, pero me hace muy bien la limpieza de la casa. Yo no puedo con todo el trabajo. Mirá la suña como lo tengo. Ah, sí, sí. Todos los hombres dicen lo mismo. ¿Y nosotras las mujeres que tenemos que luchar y trabajar duro en las oficinas, talleres y fábricas? Sin embargo, tienen su recompensa porque pueden jugar al billar, pueden jugar a la baraja y pueden tomar copa con los amigos. Sin embargo, nosotros los hombres tenemos que estar instalados aquí entre cuartos paredes. Bueno, basta. Se acabó la discusión. Qué ruda sos. No eras así el día que viniste a casa de papá a pedirle mi mano. Tenía razón, papá, cuando decía que todas las mujeres son iguales. Al comienzo mucho cariño, flores, bombones. Después, cuando se casan con uno, los tratan a uno como eso, papá. Bueno, desplazate la boca y no me hagas más escenas. Ellas deben de estar por llegar María Rosa y su esposo que los invité a comer. ¿Ves cómo soy? Invitas a gente a comer y no me avisás. Ay, mi mamá. Mirá con la foto que me encuentran. Siempre lo mismo. Yo que pensaba que esta noche me ibas a llevar al centro a mirar la vida. Mira, Pepe, espero que te capes. Pero quédate tranquilo. María Rosa y yo tenemos que discutir un partido de fútbol que se juega mañana entre la tierra y martes. Vos te vas a quedar acá con Miguel Ángel, que es el esposo de ese muchacho muy simpático que te va a hacer compañía. Ese clarín anuncia que van a tocar a cornetas. Ese corneta anuncia que van a tocar la campana. ¡Qué confianzudo! ¿A tocaron el timbre o van a tocar la campana? Ya me parece que el esposo de tu amiga es un atrevido, pero conmigo no va a poder porque yo tengo mi carácter y cuando me pongo, me pongo. Y cuando yo me pongo, me pongo a su disposición, Miguel Ángel. Lo mismo digo. Pepe, María Rosa, te presento a mi esposo. Pepe, te felicito porque Miguel Ángel veo que tuviste muy buen gusto en la elección. Gracias, eso está muy galante. Perdone, pero como soy bastante tímido, me ha ruborizado todo. ¡Qué coqueto de estúpido es este! ¡Ay, vos también! Mira, Carolina, estás maravillosa. Yo últimamente he engordado un poco. Debe ser por la vida sedentaria de la oficina. Yo he tratado de convencerla que siga mi dieta. Yo sigo la dieta y mire, estoy en línea. ¿Eh? Ni que fuera tan bonito, sí. Porque tenía muy linda figura yo era antes, ¿no? Pero ve que afe, usted, si alguno se casa, se descuide y se desparrama todo. ¿No le parece, señora? ¡Ay, no me diga señora! Llámeme por mi nombre de pila. María Rosa, ¿no? Sí, María Rosa Botellón. ¿Botellón? Dama Juana. Bueno, chicos, mientras ustedes preparan la misa, nosotros nos vamos a tomar un vermo a la esquina, ¿eh? Bueno, vayan, pero no vengan tarde porque miren que estamos los dos solos, ¿eh? A lo mejor entra alguna ladrona. Siéntese, Miguel Ángel. Desgracia. ¡Ay, qué suerte que tienen las mujeres que pueden salir solas de noche! Bueno, ellas sí pueden hacerlo, pero nosotros los hombres no, porque las mujeres hoy día están muy audaces, muy atrevidas. Vienen a un hombre solo de noche por la calle y pueden pensar lo que uno no es. ¿Y a mí me lo va a decir? ¿A mí precisamente me lo va a decir? Mire, anoche tuve que salir a la calle a hacer un mandado. Y dos muchachas desde un coche empezaron a decirme piropos. Me puse tan nervioso que casi llamo a una vigilante. ¿Cómo están las mujeres, mi hijo? ¡Oh, se ha perdido! ¡Se ha perdido el sentido de la cortesía! El otro día tomé un colectivo aéreo y usted puede creer que no hubo una mujer que se levantara para darme el asiento. Así es, mi padre siempre dice que desde 1963 al año 2000, las mujeres han cambiado en todo. Han cambiado en todo. ¿Qué fenómeno? ¿Cómo han cambiado? Es una barbaridad. Está muy audaz, muy atrevida. Y yo tengo un hermano que tiene 24 años, un pecado precioso, ojos verdes y bajados. Cuando a una muchacha lo invita para ir al cine, yo lo acompaño y me siento en el medio. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, señor compañero! ¿Qué pasa, Micaelo? Ya está la comida. Además le hice el dobladillo a los pañuelos de su hijo y le puse en encaje a la bruja a la señora. ¡Qué maravilla de bucán! Es muy atendoso. Y me ayuda a horrores. Decía algo más el señor porque vino mi novia a buscarme para dar una vuelta. ¿Vino su novia a buscarme para dar una vuelta? Sí, sí. Bueno, vaya, Micaelo, pero tenga cuidado con lo que haces. Señor, que soy un muchacho de su casa. Con permiso. Parece un muchacho muy serio. Ah, muy serio. Mire, es tan serio que hace tres meses que trabaja en esta casa todavía no sé si tiene dientes o no porque nunca se ríe. Ay, pasá, María Rosa, pasá. ¿Pero cómo? ¿Todavía no pusiste la mesa? ¿Cómo? ¿Y vos qué haces ahí sentado? ¿Sabes lo que pasó? Que nos entretenimos charlando un grato. Ah, charlando, ¿no? Es moceando. En vez de atender a sus esposas. Yo te voy a enseñar a respetar a la jefa de la familia. Me voy a comer a la fonda. Tomá. Vamos. Y vos también, Tomá. Todo ha cambiado en el año 2000. Todo ha cambiado menos las mujeres. Ahora que mandan, ellas nos pegan igual que cuando mandábamos nosotros. Muy bien, hombre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.